¡La Super Patrulla! ¡Hola, Amber! ¡Es un día ocupado hoy! ¿Qué sucede, Amber? ¿Bebé Amber estaba aquí jugando y ahora no puedes encontrarla? ¡No te preocupes, Amber! ¡Llamemos a la Super Patrulla por ayuda! ¡Hola, chicos! ¡Amber necesita de su ayuda! ¡Bebé Amber parece haber desaparecido del hospital! ¿Pueden ayudar? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Empieza la búsqueda aquí, Héctor! ¡En caso de que bebé Amber deje el hospital y nadie esté mirando! ¡La Super Patrulla está aquí, Amber! ¡Cuéntales lo que pasó! ¿Así que bebé Amber estaba sentado aquí jugando a la pelota y luego desapareció? ¡Eso es extraño! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Aquí tampoco! ¿Dónde podría estar bebé Amber? ¡Vamos a ver cómo le va a Héctor en su búsqueda! ¿Tienes suerte, Héctor? ¡Este es un verdadero misterio! ¡Vamos a ver cómo le va a Héctor! ¿Podría estar en algo, Matt? ¿Y si la pelota de bebé Amber rebotó fuera de esta camilla? ¡Ese es un clóset de suministros! ¡Seguramente no está ahí! ¿Puedes oír eso? ¡El ruido viene de ese armario! ¡Buena idea, Frank! ¡Tratemos de abrir la puerta! ¡Aléjate de la puerta, bebé Amber! ¡Una caja de medicina ha bloqueado la puerta! ¡Por eso no se puede abrir! ¡Sigue presionando, Frank! ¡Lo hiciste, Frank! ¡Lo hiciste, Frank! ¡Estás bien, bebé Amber! ¡Han salvado el día, Super Patrulla! ¡Será mejor decirle a Héctor que bebé Amber ha sido encontrada! ¡Gracias! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bebé Matt! ¡Rápido! ¡Hay que atraparlo antes de que se vaya volando! ¡Será mejor llamar a la Super Patrulla! ¡Súper Patrulla! ¡Bebé Matt está atrapado en una tormenta de viento! ¿Pueden ayudar? ¡Sí! ¡De brisa! ¡Él estaba en el patio de recreo! ¡Por aquí, muchachos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No se preocupen! ¡Lo encontraremos! ¿Baru? ¿Mi mamá? ¡Gran idea! Tal vez lo veas desde el cielo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No te preocupes! ¡La superpatrulla está aquí para ayudarte! ¡Vamos, muchachos! ¡Lo encontramos! ¡Está arriba de ese árbol! ¡Vamos, muchachos! ¿Puedes alcanzarlo, Frank? ¡Oh! ¡Papapá! ¡Gran idea! ¡Él puede aterrizar en esto! ¡Papi, papá! ¡Como! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Salta! ¡Wow! ¡Buen salto! ¡Estamos muy contentos de que estés a salvo! ¡Los locos animales del zoológico definitivamente se han ganado este pastel! ¡Disfrútenlo! ¡Bien hecho, superpatrulla! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Viva la pantalla! ¡Hola, Picle! ¡Hola, Picle! ¿Qué estás haciendo en el medio de la noche? ¿Cuál es el problema, Picle? ¿Qué ves? ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡No he visto ese auto aquí antes! ¡Parece sospechoso! ¡Hagamos que Matt y Frank vean esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola, chicos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Hay un vehículo de aspecto extraño en el patio de recreo! ¿Pueden ir a echar un vistazo? ¡Mmm! ¡Genial! ¡Vámonos! 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 ¡Hola, Picle! ¿Qué está haciendo el auto ahora? ¿El auto todavía está detenido ahí? Tal vez está esperando a alguien. ¿Tú no lo crees así? ¡Vamos a ver! ¡Vamos por él! ¡Tengan cuidado, Matt y Frank! ¡Es un área peligrosa! ¡Cuidado, Matt! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Es un gran piloto, muchachos! ¡Y miren! ¡Se dirige a la pista de carreras! Seguramente lo atraparán allá. No tiene a dónde ir sino en círculos. ¡Se está quedando sin gasolina! ¡Quédate con él, Héctor! ¡Buena idea, Matt y Frank! ¡Separarnos para atraparlo más rápido! ¡Pero tengan cuidado! ¡El bosque puede ser complicado! ¿Cómo van a atraparlo, Matt y Frank? ¿Lo ves, Héctor? ¿A dónde vas, Matt? ¡Está oscuro! ¡Con la linterna lo podrás alumbrar! ¡Sí, tiene que estar escondido detrás de ese árbol! ¡Ahí está! ¡Lo encontraste! ¡Buen trabajo, Super Patrulla! ¡Sí, ¿por qué oíste? ¿Estás ensayando para una obra de teatro? ¿Y tú eres el chico malo? ¡Guau! ¡Es Jerry! ¡Sí, gran disfraz, Jerry! ¡Nos engañaste! Estoy seguro de que si te disculpas, la Super Patrulla te perdonará. ¿Perdónan a Jerry, muchachos? Ok, Jerry. Aceptan tu disculpa por pretender ser un criminal. ¡Buen trabajo, Super Patrulla! ¡Caso resuelto! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola chicos! Parece que están disfrutando este hermoso día. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¿Qué pasó con el agua? ¿Y por qué hay agua en todo el camino? ¡Oh, queridos! Parece que hemos encontrado el problema. ¡Oh, queridos! ¡Tienes razón, Tom! Si no tienes agua, no puedes atender a tu próximo cliente en el autolavado. ¡Buena idea, bebé Tom! ¡Llamemos a la Super Patrulla! ¡Hola, muchachos! ¡Se ha producido una fuga de agua cerca del autolavado de Tom! Si él no tiene agua, no puede limpiar a sus clientes. ¿Pueden ayudar? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡No se preocupen, muchachos! ¡La Super Patrulla arreglará esto en poco tiempo! ¡Miren! ¡Aquí están! ¡Qué bueno que estén aquí! ¿Pueden ayudar a Tom a arreglar esa fuga de agua? ¡Buena idea, Matt! Necesitaremos una nueva tubería. ¡Héctor, puedes traer una del sitio de construcción! ¡Buen punto! No queremos que ningún cliente quede atrapado en el agua. Vamos a redirigir el tráfico con algunos conos de carretera. ¡Buen trabajo, Matt! ¡Mira! ¡Ahí está Héctor con nuestra pieza de repuesto! Frank, ¿crees que puedas reemplazar la tubería rota? Necesitamos a alguien fuerte para soportar la presión del agua. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Gran trabajo, Frank! Ahora la presión del agua debería volver en poco tiempo. ¡Tienes razón, Tom! La presión del agua tardará un poco en volver a acumularse. ¡Es una pena! ¿Por qué tienes clientes esperando ser limpiados? ¡Eso es muy amable de tu parte, Frank! Tom, Frank dice que puede quedarse aquí hasta que la presión del agua regrese. Entonces puedes usar su manguera para limpiar los autos. ¡Tienes razón, Frank! Matt se ve un poco sucio. A ver si tus ideas funcionan. ¡Otra misión completada, Super Patrulla! ¡Y se ve que se están limpiando también! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!